¿Te acuerdas de mí? ¡Ay, yo sí! Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de la loquita que hay que andaba por todo Miami, buscando testimonios, buscando tips, escuchando consejitos de todo el mundo? Bueno, mire, aquí estoy, a un mes y una semana de operada. Ya, ¿lo tienes? Dame un momentico. Dayani, ven, que estaba esperando a la muchacha. Ay, disculpa para que te interrumpa, sé que estás en una sesión de fotos. No, no, tranquila. ¿Pero te molesta si nos sentamos? No, 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 tranquila, sí, estoy en una sesión de fotos continuales, pero no pasa nada, podemos hablar. Bueno. Bien. El doctor Fabián me da mucha seguridad. Llevo tiempo mirando los trabajos de él y me gusta eso, la naturalidad con que quedan todas y me gusta mucho, me gusta mucho eso. Ay, Linda, ayer estamos haciendo una Lipo con J Plasma, el J Plasma se da al final, estamos ahora en la parte de la aspiración del abdomen. Ella usó la anestesia local y yo uso la anestesia general porque yo sí lo necesito, yo necesito dormirme como voy a entrar al salón y ya cuando abren los ojos verme completamente nuevo. Ya me verán llorando cuando yo me mire delante de un espejo y me vea completamente diferente. Por eso escogí la anestesia local, porque no me ha gustado dormirme así e irme del mundo, yo quería estar en todo. Tienes muchísimo valor, yo no pudiera, yo no pudiera saber que me están cooperando y estar mirando todo el dolor. Muchacha, no, es que no te duele nada, no sientes ningún dolor, sientes que están trabajando contigo, sientes todo lo que te están haciendo, pero no es nada, te lo juro por Dios que no sientes nada de dolor. Yo estoy segura, con lo nerviosa que soy yo. Más que yo, imposible, imposible. Pero yo, en verdad que fue la mejor experiencia que he tenido ha sido hacerlo con anestesia local. Yo lo imaginé así mismo como sucedió y si me lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo a hacer en My Cosmetic Surgery con el doctor Fabián y con anestesia local. Y ella tiene una niña chiquita, entonces voy a preguntarle cómo es ese trance, cómo pudo el reposo, la niña, las cosas de la casa, entonces esa es la parte que más me preocupa porque yo tengo dos niños. Con la niña, bueno, gracias a Dios tengo a mi mamá que me ayuda muchísimo y yo de verdad que podía hacer de todo, aparte que el médico te va a decir que te muevas, tienes que moverte, tienes que moverte mucho, aunque tengas dolor, aunque sientas incomodidad, dolor no vas a sentir, incomodidad, tienes que moverte y entonces yo podía hacer las cosas de la casa perfectamente, te ves, porque caminar, caminar mucho, mucho, mucho y tomar mucha agua. Ahora va a cambiar un poco los roles en la casa, yo antes trabajaba, ella me ayudaba y cuidaba a los niños, ahora va a ser diferente, ella tiene que reposar porque se va a hacer un combo quirúrgico, el cual lleva un tiempo de reposo y yo soy el babysitter escogido por obligación, no hay de otra. Dos mil años más tarde. Vamos a ir a la cirugía, mira lo que me ha tocado, soy un niñero profesional ya. Mami, mami. Papi, la mami no puede cargarte. Mami. Ves, eso es lo que me toca. Por eso quise hablar contigo, porque también te veo que tienes un aspecto muy natural y eso es exactamente lo que yo estoy buscando, un aspecto natural para sentirme cómoda conmigo misma. Claro, yo estoy segura que sí que vas a quedar natural, eso era lo que me, por eso fue que escogí la clínica Michael's Mary's Socher y por los resultados naturales que quedas, ¿no? Y yo estoy súper contenta, súper feliz. ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz, contenta. Es que antes perdía tanto tiempo en escoger una ropa, ahora la primera que cojo, la primera que me pongo, con esa me voy. Y entonces… ¿Tu energía no cambiaba nada? Mucho, mucho, pero para bien. Siempre confié, como siempre les dije, siempre confié en que iba a ser así. Me pones un vestido bien ajustado al cuerpo, con unos tacones bien bonitos y cuando estés ahí arriba, me giras así en redondo y dices, así me puso el doctor Fabián. Me encantó conocer Aileen, es una persona que te transmite un poco de paz, que es lo que realmente estoy buscando. Alguien que me transmita esa paz y esa tranquilidad que yo necesito. La recuperación de ella fue espectacular. Ya veo que todas las mujeres que pasan por Michael's Mary, la diosa, en un escenario en medio de haberse hecho su combo. Aileen, en muy poco tiempo, también en un escenario. Por eso es que todas tenemos que pasar por la maquinita de Michael's Mary surgery, caballero. Es muy lindo que mi experiencia y mi testimonio pueda ayudar a otras mujeres a cumplir su sueño, a sentirse bien con ellas mismas, que es la idea. Sé que va a quedar súper linda. Sé que todas las que estén pensando en operarse van a quedar súper lindas. Así que no lo duden, tengan valor. Miren los cuerpazos y los resultados que son visibles y nada, los esperamos aquí en Michael's Mary surgery. Yo llamé a la diosa que ella se operó también con el mismo doctor tuyo y el doctor Jeffrey. Y ya es la última persona, por favor. Ya, te prometo que sí.